Hola a todos, soy loquendero minecraftero. El día de hoy les traigo otra de sus amadas montañas rusas, en esta ocasión la construimos en la sabana. Así es, donde vivía el rey león XD. Será una especie de safari, espero que les guste señores. Sin más que decir, vayamos a ver el recorrido chingada madre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fog ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!